El plan de trabajo que desarrollará Perú como presidencia pro-témpore de la CAN a partir de julio fue revisado por el canciller César Landa y el secretario general Jorge Hernando Pedraza, quien planteó la iniciativa CAN en la región, que incluye el desarrollo de actividades al interior del país. Con la ministra de Telecomunicaciones de Ecuador y el secretario general de Aladi, el jefe del organismo acordó acciones conjuntas en materia de transformación digital y telecomunicaciones. Se reunió con el embajador de España en Perú, Alejandro Álvaro González, recibió al secretario permanente del CELA, Clarem Sendara, dialogó sobre cooperación con el gerente regional norte de CAF, Santiago Rojas, y brindó la conferencia a la CAN hoy a los alumnos de la Universidad Santo Tomás de Colombia. El viceministro de Comercio de Ecuador, Daniel Legarda, y el director 2 de la secretaría, Diego Caicedo, inauguraron el intercambio de experiencias de los comités nacionales de facilitación de comercio. Asimismo, nuestro organismo hizo parte del encuentro de altas autoridades sobre gestión integrada de fronteras, eventos promovidos por Ecuador como PPT.